Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un ejemplo acerca cómo hacer el llenado de la cédula de solicitud de incorporación en línea como ejemplo. Además, vamos a tocar el tema relacionado a cualquier retallo o problema que causa al momento de estar capturando o llenando la cédula de repente la página se cierra, no logran obtener el folio, no terminaron la solicitud. Entonces, vamos a ver cómo hacerle para que nosotros podamos obtener ahí nuevamente y reanudar la captura de datos. Hay una herramienta que la misma Coordinación Nacional de Becas tiene disponible en la red, en la web, lo vamos a ver hoy también. Y hay detallitos lo que ocupamos. Cabe mencionar que para poder realizar dicha cédula es importante que usen una computadora totalmente recomendado. Necesitan una conexión a internet totalmente estable, que esté buena la conexión a internet. Además, utilicen pues los navegadores que recomiendan la misma coordinación, utilicen Google Chrome o Edge, es lo recomendable para que no tengan fallos, tengan problemas. Y si lo hacen en un Android, en un celular, pues también lo pueden hacer, pero salen o muchos, muchos, muchos errores botan, porque no está hecha la plataforma para trabajar en celulares, pero igual cuando no hay la posibilidad de trabajar en una computadora, pues se usan ese tipo de dispositivos, pero no es muy recomendable. El llenado de la cédula de solitud de incorporación en línea es en base a un calendario. Recuerden, arrancó el 8 de septiembre y terminará el 30 de septiembre en base al calendario a los estados donde se radiquen, ubiquen. Ahí ustedes podrán hacer la solitud. Caso contrario, no habrá posibilidad. Quizás exista otro periodo, pero el periodo de atención actual es del 8 al 30 de septiembre. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entrar al buscador, el buscador de escuelas, el cual ven ustedes aquí. Y de entrada, pues te arroja el calendario para que ustedes ubiquen su estado, en qué estado son y en base a eso realizarán el llenado de la cédula de solitud. De lo contrario, no podrán hacerlo porque no se lo... el sistema está programado para que sea tal cual. Se marca aquí. Ahorita, pues, lo disponible en estos momentos es el calendario del 12 al 17. Hoy estamos 15 de septiembre. pues aplica para estos estados Aguascalientes y todo lo que aquí se marca. Y así, sucesivamente, ustedes ubiquen en qué estado de la república están para que hagan el llenado de la cédula de solitud. Aquí, cuando aparece esta pantalla del buscador de escuelas, únicamente damos clic al botón cerrar. Posteriormente, ya estamos aquí dentro del buscador de escuelas. Aquí ingresamos la clave de la escuela. La clave de la escuela la van a encontrar normalmente documentos escolares como boleta, constancia de estudios, comprobante de inscripción, etcétera, pero normalmente igual en las paredes en la parte de fuera de las escuelas lo postean, lo escriben. Entonces, si no saben dónde encontrarlo, en esos lugares los van a ubicar. Ya que hayan ingresado la clave del centro de trabajo o la clave de la escuela, le dan clic al botón buscar CT y esperamos a que la página se despliegue. O sea, la parte de abajo aparece un ícono en un edificio en forma de escuelita, le damos un clic y nos arroja los datos relacionados a la clave que nos sacamos de ingresar. En ese caso dice escuela susceptible y en la parte de abajo dice que está el botón de hacer solicitud. Esto aplica únicamente en base al calendario. Si su calendario ya pasó o aún no le toca, no aparecerá ningún botón hasta lo que marca el calendario. Sí, ahí para que estén al pendiente. Entonces, aquí, pues lo que sigue es darle clic al botón a hacer solicitud y nos va a arrojar a tal cual ustedes ven aquí a la selva de su actitud de incorporación. Nos pasamos un poquito hacia abajo y encontramos aquí los requisitos que necesitamos tener a la mano. Obviamente, primero, la clave del centro de trabajo o la clave de la escuela. Posteriormente, necesitan tener a la mano documentación como actas de nacimiento, como CURPS, como la credencial del INE y la CURPS principalmente, el comprobante de domicilio. Estos documentos primeros mencionados acta de nacimiento, CURPS, comprobante de domicilio y el INE deben estar actualizados porque igual se los van a presentar físicamente en las oficinas cuando así se lo requieran. Entonces, es muy importante que tengan actualizada esta información y el número de teléfono es clave, es vital. El correo electrónico es el medio por el cual se mantenerán en contacto en la coordinación con ustedes. Entonces, es muy importante que creen o tengan un correo a la mano. Al momento de empezar al llenado de la solicitud o empezar el trámite como se está haciendo en este momento como ejemplo, necesita tener en una pestaña abierto el correo electrónico porque ahí les estará llegando mucha información igual vamos a mencionar adelante relacionado a unos errores. El nombre de la escuela también es importante que lo tengan y la clave del centro de trabajo obviamente si no, no se puede continuar y el domicilio de la escuela. El nombre de la escuela la clave y el domicilio de la escuela normalmente se encuentra en los documentos escolares que pues muchos ya manejan como son las boletas Constancia de Estudios y documentos así por el estilo. Recuerden que tiene el límite de tiempo llenado de esta cédula tal cual marca aquí abajo únicamente son 18 minutos si ustedes rebasa los 18 minutos el sistema los va a botar los va a sacar porque ya no les va a permitir hacer el llenado y hay que volver e intentar hasta que termine pero pues hay que ponerse tu chat y por eso aquí marca la parte de este lado los requisitos o documentos que ocupamos tener a la mano es posible que alguien te apoye que te dicte que a buscar lo que está lo que es importante porque así podrán avanzar entonces de este lado aparece ya para ingresar dice comienza ingresando la CST de tu escuela entonces es el próximo paso repetitivo aquí este capture lo activamos dice no soy un robot esperamos que lo valide recuerden que no es un solo alumno que está realizando este tipo de de actividad son muchos miles 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 de alumnos que están haciendo por lo tanto y consiguiente la página en realidad está muy pero muy saturada es únicamente hay que tener un poquito de paciencia hay muchos factores involucrados el dispositivo que usen y la conexión de internet que tengan en el momento y la cantidad de gente que esté haciendo la solicitud quizás batallen un poco a lo mejor al ingresar el CST como es el caso como viene ahorita en este momento pero es cuestión de tener paciencia y esperar hasta que exista la posibilidad de que accese a lo que aquí marca si te dan cuenta en la parte de abajo ya nos arrojó lo que estamos buscando y dice aquí el botón hacer solicitud es lo que sigue dar clic al botón hacer solicitud igual les digo hay muchos muchos factores involucrados a veces uno se espera y quiere las cosas que se hagan en caliente o rápido pero es poco es muy muy complicado sobre todo horarios factibles para que hagan la cédula la solicitud en línea o el llenado es principalmente en la noche si es en la madrugada mucho mejor porque en el día está super mega saturadísimo entonces se dan cuenta aquí entramos a la cédula de solicitud en línea en donde está marcado o separado por módulos está el módulo 1 que es el inicio en inicio lean tal cual es lo que dice aquí porque hay muchas cosas que no entienden por ejemplo Hernán ha mandado comentarios preguntando que es un grupo familiar aquí especifica tal cual en el módulo 1 lo que significa un grupo familiar pues únicamente es cuestión de leer en el módulo 2 pues ya se brinca a datos personales de la madre padre o tutor y así sucesivamente avanzan los módulos hasta llegar a la confirmación y envío en inicio únicamente seleccionamos en esta pregunta primera que nos hacen marcamos el option check de si posiblemente confirmamos que si y aquí te pide cantidad de niños que están estudiando lo que aplique la realidad aquí recuerden que este cuestionario se hace de una manera verídica digan toda la verdad tal cual es lo que le pregunte respondan de una manera verdadera en este caso ponemos como ejemplo 1 y posiblemente abajo otra pregunta se despliega dice que eres de las personas menores de 18 años pues seleccionas obviamente tienes que ser únicamente madre padre o tutor recuerden que son los únicos facultados o autorizados para realizar dicho trámite realiza o toma en la opción correcta y posteriormente dan clic al botón continuar y arroja al segundo módulo en donde les piden datos personales de la madre padre o tutor recuerden que aquí únicamente hay que ingresar los nombres primer apellido segundo apellido seleccionar el sexo si es hombre con mujer y en la fecha de nacimiento les piden un formato como el que se ve en estos momentos de primero poner el día luego el mes y posteriormente el año así sucesivamente se brincan a la opción donde dice lugar de nacimiento seleccionan este combo su lugar de nacimiento y aquí van a poner la edad que tengan en ese momento y de este lado les pide la cur entonces ingresan toda esta información muy importante que únicamente la madre el padre o el tutor legal lo sabe y el que ingresar son datos muy básicos entonces y posteriormente ya le dan clic aquí al botón continuar cada vez y como pueden ver aquí en el módulo tres datos del domicilio de la madre padre o tutor se despliega de una manera detallada todo lo que viene siendo datos de tu domicilio en primer lugar van a colocar lo que dice aquí el código postal por eso es importante tener a la mano la credencial del lector del INE porque principalmente ahí es en donde aparece el código postal es aquí en donde lo van a ingresar posteriormente les pide el nombre de la entidad federativa recuerden que entidad federativa son los estados de los 61 estados de la república mexicana ustedes escogen el que aplique donde ustedes radican o sean principalmente por ejemplo si son de Sinaloa Sonora quizás Oaxaca Veracruz el que aplique lo seleccionan aquí posiblemente se brinca donde dice nombre del municipio aquí igual seleccionan el municipio pues a donde radiquen o se ubiquen entonces de este lado aparece también nombre de la localidad y escogen lo que aplique este lado también habla de que ustedes ingresen todo lo que viene siendo los asentamientos el asentamiento recuerda que son los lugares exactos de donde nosotros vivimos normalmente son los barrios las colonias las rancherías dependiendo el lugar de donde ustedes sean y aquí especifica claramente relacionado a luego estos datos es registrar el nombre del asentamiento asentamiento humano incluye puede ser tu colonia un fraccionamiento una unidad habitacional una privada en las ciudades en las ciudades hay muchas colonias que se controlan así con privadas y rancherías ejidos barrios colonias etcétera entonces lo que sea lo que aplique en su momento ustedes tienen que introducir muchos han estado quebrándose el coco o pues mencionando de que no saben qué escribir en estos campos no tienen mucha ciencia únicamente aquí se identifica y el tipo de vialidad hablar de vialidades recuerden que aquí a lo mejor la coordinación lo pone un poquito complicadillo pero al final de cuentas hablar de vialidad habla de calles y avenidas entonces si dicen en qué vialidad vives normalmente se pregunta en qué avenida vives o en qué calle vives pero te la juegan aquí para que uno a lo mejor pierda tiempo y se le complique el pacto pero en realidad cuando hable el tema de vialidad aquí en la sede o absoluto y corporación sí únicamente se refiere a la calle o la avenida en donde ustedes vivan posteriormente te piden nombre en la calle aquí si te lo dice tal cual es luego te piden número exterior número interior eso también sabemos donde aplique lo que está marcado en este risco recuerden que es obligatorio enseguida aparece entre qué vialidades se encuentra tu domicilio estas se llaman referencias por ejemplo si viven en la calle 2 por decirlo así pues las que las calles que están al lado es la calle 1 y la calle 3 así se maneja al hablar de de vialidades recuerden que hace referencia al tipo y nombre de las calles o avenidas en las cuales se ubica un domicilio entonces no tiene hay mucha ciencia pero aún así te dice entre qué calle estás segunda calle es tercera vialidad pero si se dan cuenta aquí no está marcado en asteriscos implica eso que esto no es obligatorio si ustedes se lo saben pues si es importante por eso antes de que empiecen a ser llenado de la cédula ustedes deben investigar entre qué calles está su domicilio porque aquí se los está requiriendo se los requiere como vialidades entre qué calle en qué calle ponen calle 1 calle 2 y lo que aplique y aquí igual qué tipo de vialidad es y todo lo que aquí no se requiere le digo es opcional no se puede lo que está marcado en asterisco es obligatorio entonces esto no lo pueden escribir si no lo saben si lo saben pues lo correcto es que todo esté lleno de una manera correctamente valga la redundancia aquí donde dice que tienen que especificar la referencia de su domicilio esto sí es muy importante porque si ustedes deben marcar que la casa donde radica es de color un ejemplo rojo las puertas blancas estoy cerca de la tienda doña Chabelita o qué sé yo cerca de campo de un fútbol dependiendo ustedes aquí hacen referencia a algo para que cuando tengan la ciudad de visitarlos personalmente pues los encuentren fácilmente la referencia aquí está marcado en asterisco o sea este campo es muy 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 importante llenarlo a excepción igual de los demás atrás no son tan importantes pues por eso no está marcado en asterisco ya que haya ingresado toda esta información el próximo paso es pues darle clic al botón continuar y así nos cambiamos al módulo 4 dice datos de contacto de la madre padre o tutor legal en este caso pues datos de contacto que hay que ingresar ahí únicamente recuerden que los teléfonos números de teléfonos y correo electrónico es de mucha importancia tienes algún número telefónico o correo electrónico mediante el cual se pueda te puedan contactar pues obviamente aquí seleccionas la opción que aplica pero obviamente si ingresas tu correo electrónico confirmas tu correo electrónico y posiblemente das clic al botón continuar y nos dedicamos al módulo 5 datos de los alumnos aquí obviamente van a ingresar los estudiantes en este caso arranca con lo de estudiante 1 datos personales escriben sus nombres primer apellido segundo apellido y sexo seleccionan tal cual fecha de nacimiento igual con el formato día mes y año lo ingresan de la manera exacta y correcta verídica sin recuerden que los campos no hay que dejar espacios y la gran mayoría escribe con mayúsculas no acepta el sistema no acepta acentos esos apellidos llevan acentos antes de continuar van verificando cuadro por cuadro de que no lleve el acento el acento si lo lleva quítense porque si le dan continuar con los acentos o con las ñ con la letra ñ les va a crear conflictos y problemas entonces aquí capturamos todo lo que aplique pues seleccionamos su lugar de nacimiento la edad del estudiante estamos en el módulo estudiantes o alumnos ingresamos la CUP del alumno y que parentesco tienes seleccionas lo que aplique posteriormente continuamos con datos escolares aquí es muy importante que ingresen la clave del centro de trabajo lo que es la clave de la escuela y cuál es el nombre de la escuela en qué entidad se ubica pues el estado que sea recuerden que entidad es un estado de la república mexicana cuál es el nombre del municipio igual aquí seleccionan el nombre del municipio en donde ustedes radiquen cuál es el nombre de la localidad también seleccionan y posteriormente cuál es el nivel educativo el nivel educativo arranca de educación inicial preescolar primaria y secundaria porque este este cuestionario es en base a la beca de educación básica entonces seleccionan lo que aplique aquí nivel educativo digamos pues primaria seleccionan primaria y al lado dice cuál es el grado o año que cursan únicamente pues seleccionadas si están en primer grado segundo grado o primer año y segundo año dependiendo porque sabemos los nombres cómo se determina en el nivel educativo dependiendo si es secundaria o primaria capturamos igual información para el segundo estudiante que prácticamente es lo mismo nombres apellidos y toda la información básica posteriormente ya al haber terminado de llenar todo está el botón enviar datos verifiquen que todo esté correctamente bien escrito y normalmente digo no pongan espacios a veces nos pasa el teclado o el dedo del horredo y queda un espacio y eso el sistema lo toma como algo mal y no permite activarse el botón de enviar datos entonces por último antes de ser llenado correcto ya damos clic al botón enviar datos y al dar enviar datos en automático nos manda a verificar todos los datos que hayamos escrito sean correctos aquí todavía hay manera de corregir si por alguna razón ustedes cometer un error en algún módulo recuerdan al inicio no puse esto correctamente en el módulo 2 esto no era correcto pueden darle un clic al módulo que ustedes quieran modificar algo y se habilita como ven aquí al módulo 1 y al lado derecho se habilita el botón editar en editar ustedes pueden darle ahí y automáticamente se abre para que corrijan lo que piensen o crean que esté mal posteriormente en la parte de abajo aparece ya el check de términos y condiciones al darle un clic aquí se habilita te activa y estás tú aceptando los términos y condiciones de que usen tus datos y demás posteriormente venimos al botón de abajo dice datos correctos al darle datos correctos en automático nos arroja el folio o el acuse con el folio de solicitud que estamos realizando de esta de esta beca pero normalmente aquí al momento de darle de darle datos correctos normalmente la página se cierra como por arte de magia se cierra como diciendo no te voy a dar la beca pero se cierra y lo que hay que hacer no se preocupen hay maneras como solucionarlos y se cierra recuerden que ustedes tienen su correo electrónico abierto y activo vayan al correo electrónico de ahí ustedes encontrarán un folio aunque aquí no les dio tiempo de darle datos correctos o le dieron y al darle se cerró la página y dice pero no está en mi folio no tengo nada entonces no se preocupen normalmente siempre pasa eso cuando se cierra por el que se oye motivo la página abran su correo electrónico y ahí hay un correo en donde les envían el folio porque no alcanzaron ni a verlo ni tomaron captura ellos siempre han recomendado que le tomen foto cada paso que hagan le vayan tomando foto captura porque no saben en qué momento el sistema falla y se quedan ahí con ese problema uno pero en la actualidad en este año ya está esa solución si se cierran no se preocupen vayan al correo electrónico o igual pueden ir al buscador de folios igual ahí hay manera de cómo recuperarlo ahorita vamos a ver ahí cómo solucionar ese dato una pregunta que me han estado haciendo mucho todos los días es de que si termino la cédula de sustitución de incorporación en línea ahorita ahorita hoy cuándo debo hacer la cédula única porque hay que hacerla inmediatamente o sea terminado ahorita son 18 minutos de la SCI y posiblemente ya hay que hacer la cédula única hay que hacerlo porque normalmente les dan pues cuatro o una semana de disponibilidad para poderlo hacer en base al calendario entonces terminando la cédula la SCI la cédula de sustitución de incorporación de volada váyanse a hacer la cédula única ¿por qué? porque entre más rápido pues mejor en dónde tengo que hacer o debo hacer la cédula única es entrando a este link igual lo vamos a dejar en la descripción del video y vamos a estar ahorita en encuesta.beca.cuárez.gov.mx ahí se les va a requerir únicamente la CURP y el folio que les arrojó el sistema al terminar la célula y ahí pues aparece en el CURSE aparece la CURP y el folio va a ser muy importante que lo tengan a la mano es más vamos para allá esta es la otra herramienta que la Coordinación Nacional de Becas tiene disponible ahorita en la nube en la red en internet porque si ustedes terminaron con éxito el llenado de la cédula de solicitud en línea de incorporación en línea únicamente deben accesar a este a esta página igual aquí les recuerda el calendario en el cual se aplica dicha dicha cédula entramos y aquí se les va a requerir que le den seguimiento a su solicitud pueden ver el avance el estatus ingresando únicamente la CURP y el folio pero si ustedes por alguna razón estaban capturando no terminaron falta por terminar la cédula no se preocupen igual accesan a este link a esta página posteriormente aquí abajo dice el apartado perdiste tu folio entonces la pregunta si es cierto que perdiste un folio o no tienes el folio porque no alcanzaste a tomar foto no tomaste captura no lo tienes pues entonces no se preocupen entra en esa página y posteriormente dan clic aquí nos dice perdiste tu folio y te va a direccionar a y te manda a esta página de recuperación de folio aquí únicamente te va a requerir que ingreses la CURP obviamente la CURP de la madre padre o tutor legal posteriormente le dan clic al botón buscar y de esa manera ustedes obtendrán el folio el cual en automático se les manda también al correo electrónico que ya anteriormente mencionamos y si cumpliste con éxito el llenado de la célula de su tut de incorporación únicamente tienes que brincarte al segundo paso de una manera inmediata terminando la CSI automáticamente te vienes aquí a esta página vamos a dejar el link igual en la descripción del video para que ustedes accesen a la célula única también aquí les requiere ciertos requisitos principalmente pues el ACUCE en donde encontrarán el folio de solicitud y la CURP además de datos personales de los integrantes que conforman un grupo familiar es decir el papá mamá hijos abuelos y demás integran el grupo familiar y también les van a requerir el acta de nacimiento y la CURP obviamente de ambos porque de ahí van a sacar ciertos datos para poder llenar la cédula única aquí también hay límite de tiempo únicamente les van a dar 45 minutos para que puedan hacer el llenado de la cédula única van a ingresar ingresar únicamente la CURP y el folio posteriormente activa en este check consulte el aviso de privacidad y en la parte abajo aparece el botón iniciar cédula única entonces la manera como hacer el llenado es todo junto terminan una cédula y se vienen con esta cédula para que concluya su proceso de solicitud de incorporación y queden en la lista de espera para que les otorguen la beca de educación básica si así lo determina la coordinación nacional de becas este video se alargó un poco pero tratamos de especificar de explicar un poquito más es complicado a veces contestarle los mensajes pero mándenos ahí los mensajillos para que nosotros leamos y contestemos de la medida posible por favor suscríbanse al canal si no lo han hecho suscríbanse al canal comparten este video para que todo México se entere de esta información muy importante para que reduzca la deserción escolar de los niños y niñas en todo el país apoyando a todas las familias mexicanas ahí compartan por favor mande sus comentarios regalarnos un valesísimo like hasta el próximo video que Diosito me los bendiga